¿Qué tal amigos de La Feregona? Hoy me siento muy orgullosa porque vamos a entrevistar a un señorón de la radio. Un señor que ha hecho una gran trayectoria y un señor que aparte ha sido muy imitado por muchos locutores en estos tiempos. Sin más presentación, les tengo aquí a Don Pedro Martínez. ¿Qué tal Don Pete? Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos ustedes. Muy amable por esta entrevista. Agradezco la entrevista tuya, Normita Oliver, una amigaza de un servidor. Gracias por estar con nosotros. Muchos años de conocerlo Don Pete y bueno, nuestra amistad inició en lo que fue multimedios, en lo que es la estación de La Caliente. Fui la voz principal de La Caliente por 21 años consecutivos, 14 años siendo la voz oficial de La Cadena Caliente. Y aquí estamos, brinqué, pues ya no me quisieron y luego me fui a la ranchera Monterrey, cual fui programador de la ranchera Monterrey. Ahora estoy aquí con los jefes de Raúl Razo, Pompeyo, Pancho Torres, toda mi gente que me apoya todavía. ¿Cuántos años ya de ser locutor? Treinta añitos nomás, treinta años. Treinta años y bueno, estando en lo que es La Caliente, hubo un programa que usted hizo éxito, que fue la hora de los enamorados, donde usted unió a muchas parejas y otras parejas, pues yo creo que se dijeron adiós. Pero el chiste es que usted dejó historia en muchas parejas de aquí de Nuevo León. Cómo no, fueron catorce años también la hora de los enamorados, un rating impresionante. En la mañana cuatro punto cuarenta, por la tarde tres punto veinte. Un récord impresionante que tuve desde esos diez años. Bueno, en este programa, la mano de don Rogelio García, visionario de lo que realmente eran los talentos en ese entonces, vio a don Pete, no nada más era de tomar un micrófono, sino que usted, aparte de tener esa voz, tenía esa conexión con la gente, porque el programa era bastante picaresco. ¿Cómo no? ¿Cómo le hacía a don Pete para que le llamaran? Y usted los ponía realmente a temblar. Sí, cómo no, es que ese programa, yo nací en la TKR, con Rogelio García Rangel, en la Tumaya Naranja, buscando un Tumaya Naranja. O sea, después se conducía ese programa, don Rogelio, que en paz descanse, y Berto González Betancur, un servidor también. Éramos tres, Cupión, Norteño, por carta, era ese programa. Y después tomé Naranja. Y luego después hicimos la hora de los enamorados en la Caliente 94.1. Bueno, pero a mí lo que me sorprende, don Pete, en ese programa, es que usted les decía así, cosas muy, ¿cómo les puedo decir? Pues así directamente, muy cachondas. Sí, muy cachondas, pero digo, no se ofendían, yo decía, ¿cómo le llaman? Era un rating impresionante. Era ese estilo que usted tenía para imprimir cada pregunta, y era preguntas al aire, ¿cómo le hacía para llegar a esas parejas? Pues usaba mucho la picardía mexicana, como se usa actualmente, y Rogelio me quería mucho. Le decía, Perico, ya no puedo. Una semana, un mes, casi un mes duró Rogelio al aire, no aguantaba la llamada. Dijo, no, ya no puedo yo, Perico, quédate tú, porque me decían Perico. Y lo que me decían, me decían que tú eres mariconchas. Sí. Que eres mariconcillo. Bueno, y en ese tiempo, ¿no tuvo una experiencia así de que algún hombre le haya puesto un alto, don Pete, que diga, vaya, se pasó con mi esposa o con mi novia? No, fíjate, uní muchas parejas, casi no hubo alguna desunión. Normalmente lo hacía por amor a su pareja, a su novia, a su señor. Yo casé muchas parejas, muchas parejas en el programa de la Oro, se enamoraba. ¿Me invitaron a Lampil? ¿Cómo no? Sí me invitaron varias personas. De hecho, cuando yo me casé, fueron muchas personas que se casaron en mi programa, perdón. Mi programa, BOSON OFF. En mi programa, se casaban varias parejas. Yo me casé en una discoteca, yo nací en la música disco, en Bulldog Supersónico, y mi compadre, Golden Star Music, ahí nací yo. Después de mi trabajo, le hablé a Rogelio García por Omar Fernández. Dijo, habla a Rogelio Perico, y la día le hablé. Oigan, Rogelio, por teléfono, en marzo, este año, en marzo, cumplo 30 años siendo locutor. Le hablé a Rogelio, oigan, Rogelio, fíjese que yo ocupo trabajo, soy locutor de Charleston Disco. Ahora estoy en Valle Disco, vente para acá, mariconchas. Y, ¡ah, caray! Que en paz descanse, le quitó el micrófono a Chuy García. ¿Tú te acuerdas muy bien de él? Sí, claro. Bueno, me dijo, a ver, quítate ahí, Chucho, va a entrar el señor. A ver, el micrófono, pues, más o menos, y al aire, échale. Y ya empezó, empezamos esa historia. Y me decía, no, pues, está muy bien, tiene un bucerrón, pero, pero no, este, está muerto, está empinado. No, y así pasó la historia, 30 años tenemos ahorita. 30 años, y muchos amigos que hizo ahí en esa empresa, ¿no? Muchos amigos, cómo no, muchos amigos. ¿Te mencionaba ahorita a Don Chuy García? Sí, Chuy, mi compadre Chuy García, cómo no. ¿Qué historias, qué anécdota nos puede platicar de Don Chuy? De Chuy García, pues, un amigazo, el alma. Fíjate, cuando yo nací en la radio, yo iba a ser compadre a César Andrés Espinoza, que te acuerdas tú. Se mató yendo aquí a, en Cuesta de Lleras, Tamaulipas, en Cuesta de Lleras, a Tampico, Tamaulipas, esa cuesta de Lleras está muy fea. Contra un tal de de frente. Y ahí que quedó esa historia. Yo iba a ser compadre de César Andrés Espinoza y su esposa Betty. Total, le digo yo, oye, pues, se me pasó ese día. Decirle a mi compadre César Andrés Espinoza. Y total, le escuché a otro compadre que, pues, no, para nada me sirvió. Arturo Buenrostro, el pueblo del norte. Lo hice compadre ese día. Vamos a ver, compadre, ven a decirme acá. Cuando yo anunciaba con ellos, sea el pionero del norte, pionero del norte. Pues, no, bien, pero tranquilo. Ya fue el pueblo del norte, por Diza. Y total, así pasó. Y me siento un poquito agobiado por esa muerte, mi compadre César Andrés Espinoza. Pepe González Ayala, el que está vivo todavía, es José Montañez. 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 Ricardo, algo así, Montañez, se pide Montañez. ¿No te acuerdas de él? No, no, no recuerdo. Este, el vecino, el sojito Macoy, el sojito Macoy lo hacía yo. Este, Montañez. Bueno, y regresando a lo que es este programa, también recuerdo que la hora de los enamorados pasa a lo que era el sistema que fue de telerritmo. No, pero algo pasó ahí que no les gustaba físicamente, ¿o qué, Don Piz? Porque lo ponían a oscuras, ¿no? En sombra, en sombra. Fue de Rubén Danando López, correcto. Porque estaba medio feo, medio medio gasparín. De hecho, todavía estoy gasparín. Eso no se quita nunca. Ah, Don Piz, pero lo tomó de buen humor cuando le dijeron, vas con el programa, pero sin que nadie te vea. Correcto, sí, lo tomé bien. Duré casi un año, por ese placer, ahora los enamorados, por telerritmo, ¿te acuerdas tú? Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Es que cada historia que pasaba en telerritmo también, si eras feo no podías entrar a cuadro, ¿qué cosas, no? Lo mismo le pasó a recta. La recta, recta es mi discípulo también. Mira, todo el discípulo recta, Gilberto Martín de la Parca, Cepi Boy, Jorge Ramírez, Julio González, Oscar Musquiz y la Maxi. Imagínate cuántos son, Julio González también, mucha raza. Sí, ese es un punto muy importante que usted, como locutor, ha sido realmente máster de todas estas generaciones. Pero también ha sido imitado, porque ese mismo concepto, ese mismo programa, el estilo, es imitado. Es correcto, mucha gente me ha imitado. Actualmente imitan todavía, porque hago varios personajes aquí en La Zorrocita, por ejemplo, Mickey Mouse, el conde Frank Gaumsen, Drácula, E.T. von Holm y Laura Encamotados. Hablan igual que yo. Y sabe, una persona que estaba aquí que se fue también, me imita mucho. Pero pasa por boba, no pasa nada. Bueno, no sé, ¿es padre el hecho de ser imitado o si da coraje de que, bueno, por qué si ser locutor no buscar su propio estilo? Fíjate que no es padre, si la gente que imita, qué bien lo que imitan, porque sigo vigente el aire. Treinta años no cualquier cosa. Siendo voz líder de enfrente, pues no puedo decir porque no me cae bien a mí. Soy voz líder de 14 emisores, gruperas, toda la cadena caliente, fui la voz líder. Tampico, Matamoros, Reynosa, Tijuana, Chihuahua, Ciudad Juárez, Torreón y tantas cosas más. Sí, bueno, voz líder y aparte una persona súper entregada a lo que es su profesión. Tan entregada que a un enfermo, don Pete, usted no ha bajado la guardia. Hablábamos fuera del aire, ¿cuántas operaciones ya? Llevamos operaciones en mi cuerpo. La última estuvo muy pesada. Estoy enfermo, existe sarcosis. Esa enfermedad empezó como en el finales del noventa y tanto. Sí, en diciembre de los noventas, con carne de puerco. Por la carne de puerco me infectó aquí en el cerebro. Tuve la famosa trequina. De ahí caí en cama y llevo 11 operaciones actualmente. ¿Alguna recomendación para la gente basándose en su experiencia, don Pete? Pues, ¿referente a mi enfermedad? Sí, no, referente al alimento que fue lo que le provocó. Ah, pues yo me limito a no comer grasa ni carne de puerco. Y pura, no soda, no soda de la que tomamos negra. Todo de sabor, agua de limón. Y ahí va la cosa. Bueno, y a partir de ahí empieza lo que fue el primer susto, digámoslo así. Cómo no, cuidado. Quedé muy bloqueado. Este último quedé muy bloqueado. Pero mírame cómo ando, cañón. Mira, no es mentira, pero tengo mi máquina aquí en la mano. Tengo una pinza. Aquí me siento un poquito mal. Empiezo a ejercitarme, perdón. ¿Te digas cómo me trata el habla? Así me bloqueado, pero mira. Me siento mal. Empiezo a hacer mi ejercicio diario. Todos los días lo mismo. Todos los días, todos los días. No caer en, no caer en que hoy no quiero, no puedo. Ahí todos los días hay que desearle. Hago 50 o 100 diarias en cada mano. Todos los días. Entonces, una embolia me pongo al lado izquierdo, ¿te acuerdas de mi embolia? Sí, sí, sí. Aquí, este ojo cerrado totalmente, mano así. Mírame ahora. ¿Eh? Cañón. Si me permite, don Pete. Sí. Don Pete, mucho gusto, don Pete. Disculpa, yo estaba pasando por aquí, por Radio Alegría, y vi a don Pedro a través del cristal. Dije, mire, saludame, don Pete, ¿cómo está? Me dijo, mi padrino, mi padrino. No, 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 este muchacho nació conmigo en WA, el tremendo despeinado Martín, el despeinado Martín Sotillán. 1988, llegaste ahí a la supercelar WA, era el operador, era el locutor, pero este pelado venía de las discotecas, entonces no tenía una modulación de voz, gritaba lo loco. Y don Roger le dijo, no, todavía. Y don Roger le dijo, a ver, no grites, no estás en la disco. Y luego ya empezó poco a poco a modular la voz, don Pete. Tenemos pues prácticamente los mismos años, don Pete, me da gusto verte, sobre todo trabajando activo, compadre. Sabes que te aprecio bastante. Y pues somos ahí de la época de allá de los inicios de cada uno de nosotros, 88, 88, 89, precisamente. Y don Pete, la verdad me quiero aventar ya para finalizar la entrevista, hacerte una pregunta. No, ya es que yo me tengo que entrar al aire, está al aire don Pete. Por cierto, aquí agradecemos a Raúl Razo, de la raza de la sabrosita, por darnos la oportunidad, a don Pompeyo y a don Pete que hacen una mancuerna aquí al mediodía. Este, don Pete Martínez, ¿cómo te has sentido actualmente? ¿Cuál es el don Pete actual al de hace años, compadre? Pues ya, muy diferente, muy tranquilo. Yo bajé mucho peso en la última operación, bajé como 30 kilos, mira, ya voy para río otra vez. Me siento muy gigante aquí en la cabina. Esta es mi pasión, mi pasión, mi profesión, el locutor. Exactamente, el locutor de los de, de antaño, de los LPs. De la vieja guardia. De la vieja guardia. Correcto. Bueno, pues agradecemos don Pete, la fregona TV te agradece, yo ya me voy y nada más vine a, nada más a despedir porque ya, ya tienen, tienen que traer el aire. ¡Rúma a la viznaga! Sí. Con permiso. Don Pete, le agradezco mucho a este niño ya. Viene y nos, nos bloquea mucho, hay mucho que hablar con usted, hay mucho que hablar de las redes sociales. ¡Pompeo y Pompeo y Pompeo! ¡Ay, Dios mío! ¡¿Qué quieres?! ¡Esto es donde está estrellado! ¡Gracias, don Pim! ¡Puede mi imbécil! ¡Esto es por favor, muchachos, no se apagó a la plantilla! ¡Pompeo, por qué me atacas este momento a mi entrevista mía solamente! ¡Esto es que te cuesta a jalar y respeto a la señorita! No, mi respeto para el dormita Oliver, ¿cómo no? ¡Gracias! ¡Azulta! ¿Qué estás llorando tú? ¡Ay, Dios mío! ¡Es mi gripa! ¡Tengo que...